Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía rezando mientras tú leías un libro y me quedé sin palabras porque no pude ni tengo el valor de decirlo que me hubiera casado contigo de haberme lo pedido y luego me he ido y me han pedido de golpe las cosas que yo me he dicho las cosas que nunca te digo porque siempre me pasa lo mismo y luego me he ido y me han pedido de golpe las cosas que yo me he dicho las cosas que nunca te digo porque siempre me pasa lo mismo y me han pedido de golpe las cosas que yo me he dicho y luego me he ido y me han pedido de golpe las cosas que yo me he dicho las cosas que nunca te digo porque siempre me pasa lo mismo y luego me han pedido de golpe las cosas que yo me he dicho que no me he dicho la palabra de la palabra de la palabra de la palabra de la palabra